La Semana Santa ha comenzado con nubosidad en la isla de La Gomera, abundante sobre todo en el norte y en las medianías, aunque también en estas primeras horas de la mañana se veían muchas nubes sobre la capital de la isla. Ahora mismo hay algo más de sol en la costa sur, la temperatura es bastante agradable y hay poco viento. Hoy del noroeste, mañana regresará el viento de componente norte. En las palmas de Gran Canaria a lo largo de la mañana se han visto intervalos nubosos. Cerca de la costa se alterna con claros, pero en el interior de la isla por el norte la nubosidad es muy compacta y en general no esperamos que deje precipitaciones destacables, pero alguna que otra gota, la zona de estancamiento, esas nubes con el relieve todavía puede caer a lo largo de esta tarde. Empezamos la semana con nubes en La Palma, en La Gomera, en Tenerife, en Gran Canaria y los cielos más despejados a esta hora en el Hierro, en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa. Vamos a tener nubes también en los próximos días, sobre todo por el norte y el ambiente más soleado lo vamos a disfrutar en las cumbres y en la vertiente sur de las islas. Este es el aspecto de la imagen de satélite hasta ahora, cielo embarañado al norte de las islas. Si cambiamos la imagen de satélite veremos realmente dónde hay nubes hasta ahora, algunas por la costa este de la isla de Fuerteventura, en el entorno de la isla de Lanzarote, pero poco importante, es bastante nubosidad ahora en Gran Canaria y en Tenerife. Los cielos lucen despejados, pues sobre todo en las zonas de cumbre, muchas nubes en La Gomera y también en la isla de La Palma y ambiente soleado en la isla del Hierro, aunque en las próximas horas volverán a aparecer algunas nubes, sobre todo por el norte. De cara a los próximos días, lo más importante, se va a establecer el viento alisio, hoy el viento es del noroeste y además va a ir ganando intensidad a partir de mañana por la noche. Ya se volverá moderado el próximo miércoles y ese viento nos va a acompañar durante varias jornadas. Será el miércoles, sobre todo por la tarde, cuando ya empieza a aparecer el color verde en muchos puntos del archipiélago, lo que significa velocidades medias de viento por encima de los 25 kilómetros por hora. Vemos con detalle qué tiempo vamos a tener mañana, porque en general en el hierro las nubes serán importantes, sobre todo en el norte de la isla, pero como hoy nos van a permitir disfrutar de horas de sol, las temperaturas mañana no van a cambiar, la máxima de forma puntual puede llegar a los 24 grados. Y el viento va a ser el alisio, soplará entre flojo moderado. En La Palma esperamos nubes también en cantidades variables, las de la comarca oeste serán de evolución, crecerán en el interior de la isla, las del norte y la vertiente este estarán asociadas al viento, que las acercará al cielo, estará despejado en las cumbres, no va a haber cambios en las temperaturas. Para La Gomera la previsión apunta al tiempo más nuboso en el norte, el más soleado en las zonas costeras del sur y suroeste, donde la temperatura máxima podría llegar a superar los 24 grados. El viento va a soplar de componente norte, entre flojo o moderado, el más intenso lo esperamos durante la tarde-noche. Volverá a crecer nubosidad de evolución en distintos puntos del oeste y del sur de la isla de Tenerife, principalmente en las medianías, cerca del mar, esas nubes nos van a dejar disfrutar de ratos de sol. Muchas nubes también por el norte, temperaturas sin cambio, y el viento va a ser en Tenerife de componente norte, de flojo o moderado, aparecerán intervalos fuertes ya por la tarde-noche en la costa sureste, cuando se establezca el alisio en la isla. Para Gran Canaria, la peregrisión apunta a cielos nubosos por el norte, en la cumbre y por el sur, mañana vamos a poder disfrutar de cielo prácticamente despejado, vamos a tener viento moderado que se intensificará por la noche, especialmente en la costa sureste y también en la costa de la aldea. Temperatura máxima en Gran Canaria, en la costa, rondando los 25 grados por el sur. Veremos nubes en Fuerteventura las primeras horas de la mañana y al final del día, las más abundantes las esperamos en el norte y en la comarca este. Las temperaturas no van a cambiar y el viento que soplará de componente norte se intensificará por la noche. Situación similar en Lanzarote. El ambiente más soleado en horas de mediodía, también tendremos amplios ratos de sol en la graciosa mediodía. Por la mañana y al final de la jornada, presencia de nubes de tipo bajo y el estado del mar mañana no acompañará en las playas del norte y tampoco en la costa oeste de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma y del Hierro. Habrá olas de 3 a 4 metros de altura, las olas más grandes que podrían llegar a superar los 4 metros de altura las esperamos durante la primera mitad del día. Y nos vamos a despedir con una serie de imágenes que ustedes han compartido hoy con nosotros. Empezamos en Tajao, en el sur de la isla de Tenerife, con una imagen del amanecer. Imagen también de primera hora de la mañana del cielo en Caleta de Cebo, la isla de La Graciosa. Ahora luce despejado. Una imagen de ayer en las cumbres de la isla de Gran Canaria, en zonas de medianías, más bien en Santa Brígida. Ayer sí se podía disfrutar del sol en muchos puntos del archipiélago. Esta última imagen ya también de la jornada de ayer que compartían con nosotros desde las cañas del Teide, en la isla de Tenerife. En los próximos días, la nubosidad más importante por el norte. No se esperan precipitaciones destacables y tendremos tiempo soleado y aumento de temperaturas a partir del próximo viernes. Gracias por ver el video.